Tenemos en línea a Maximiliano Aguiar, es consultor político, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Maximiliano, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, en un día muy particular, ¿no? El presidente está anunciando el programa Procrear lo da de baja, ¿no? Y uno dice, no sé qué opinás vos y cómo ves al gobierno en estos meses, pero uno suponía que ciertas medidas que se están tomando hubieran sido disruptivas en una sociedad tan convulsionada, en crisis, con tantos problemas económicos. Bueno, pero el gobierno sigue adelante, va a fondo. Sí, es un gobierno que tiene, digamos, evidentemente una fuerte convicción que ha logrado trasladar a acciones políticas que, como vos bien decís, tomadas por otros actores, como en este momento hubieran sido absolutamente perjudiciales para la legitimidad de ejercicio del gobierno. Y sin embargo, en esta situación no empeoran las condiciones del gobierno, o al menos hasta ahora no lo han hecho. A excepción de los jubilados, el resto de las acciones del gobierno, muchas de ellas, como vos bien decís, que podrían ser muy polémicas en otros contextos, les ha permitido consolidar una narrativa de transformación que hasta ahora, digamos hasta el momento, lo de procrear a un paso más en ese sentido, le viene funcionando sobre todo con los segmentos de clase media, pero, relativamente, digo, cuando uno mira al gobierno, encuentra que hay muchos segmentos de clase baja, o de segmentos socioeconómicos bajos, que también mantienen su apoyo. Y doy un ejemplo específico de esto, que tiene que ver con qué sucede cuando nosotros salimos a preguntar respecto de desde dónde obtienen sus ingresos una persona. ¿Qué ha sucedido? Desde hace dos años a esta parte, son muchos menos los que responden que los reciben a través de un plan social. ¿Implica esto que hay menos planes sociales? Bueno, hasta ahora no, todavía menos. Lo que sucedía es que, evidentemente, se había generado, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, una suerte de vergüenza de recibir el plan social, con lo cual generaba algún nivel de ocultamiento. Esto muestra alguna resistencia, casi te diría, de cultura política, respecto del plan social como herramienta de incorporación, que es lo que te da el sustrato para que el gobierno pueda llevar adelante estos cambios, sin que, al menos hasta ahora, lo afecte enormemente también al pacuente. Vos dijiste, y quiero hacer hincapié, pronunciaste las palabras por ahora, ¿no? Y lo dijiste varias veces. ¿En tu análisis puede llegar a pasar algo? ¿Puede cambiar esta tendencia del gobierno? Sí, lo único constante en política es el cambio, y en ese sentido la política es siempre todavía. En ese contexto, como digo, esto que antes no funcionaba, ahora funciona, y mañana podría no funcionar. Y hoy hay un par de ejemplos de esto. Lo que parecía en algún momento la panacea de la comunicación política, el durambarismo comunicacional, hoy parece arcaico, y no han pasado diez años. Me explico entonces, alguna cuestión que funcionaba en algún momento, en otro momento, por que sucede algo en la sociedad, porque la sociedad cambia, porque viene una pandemia, o porque se generan nuevas molestias sociales y nuevos desencuentros en ciertos grupos sociales, deja escucharlo. Y en ese contexto, lo que está haciendo el gobierno, en una situación de debilidad institucional grande, es el gobierno, en términos institucionales, más débil desde la vuelta a la democracia. Tiene minoría en ambas cámaras, no tiene demasiados contactos establecidos en el poder judicial, no tiene soportes mediáticos muy potentes, etcétera. En esas circunstancias, el gobierno ha sido muy proactivo. De hecho, ha tomado una enorme cantidad de medidas muy fuertes, algunas de las que describíamos hace un ratito. Ahora, esto de redoblar la apuesta, le ha ido funcionando hasta ahora, y no nada indica que esto vaya a ser eterno. Entonces, en esto hay dos opciones. Hay elección en el próximo año. Hay algo que uno ya puede decir respecto a las elecciones, que es que la libertad avanza va a tener un cuerpo legislativo mayor que el que tiene hoy, porque no renueva nada. Y como no renueva nada, no tiene más que crecer. Pero otra cuestión va a ser la mirada sobre el fortalecimiento o debilitamiento político del espacio a partir de los resultados de saques, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, pero en todo el país. Esto lo llevará a ser más fuerte en términos institucionales, pero si no lo logra, toda esta iniciativa política puede empezar a tener sus límites. Cuando el opositor ve debilidad, digo, redobla la apuesta. Están intentando hacerlo hoy mismo en el Congreso, a través de los dos límites, tanto el DNU como la posibilidad a la grabación del DNU 846, como la limitación a la facultad de dictadura del DNU, que muestran una tensión institucional entre el legislativo y el ejecutivo, que viene desde que el gobierno asumió, y que hasta ahora le ha venido saliendo bien al gobierno, básicamente porque ha logrado mantener el centro de la agenda pública y situarse del lado de los buenos. Esto, digo, y tengo muchas experiencias en muchos otros países de América Latina, que son estrategias de alto riesgo, y el gobierno no puede tener otra, digamos, porque si no sería debilitarse permanentemente, pero sujetas a modificaciones que otros partidos, otros espacios políticos con mayor fortaleza institucional no tienen. Y doy un ejemplo. Sería impensable un gobierno de Milay con el nivel de aprobación que tenía el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Básicamente porque Alberto Fernández tenía un partido detrás, tenía mayoría legislativa, tenía, aún a pesar de que tenía niveles de apoyo ciudadano muy bajos, le permitía mantener un sustrato que le permitió llegar al final de su mano, un trato con comodidad y entregar el poder. El caso de Milay es distinto, depende bastante más de la cultura, justamente por esta debilidad de origen de su gobierno. Entonces, por eso hago permanentemente referencia por ahora, justamente porque Milay depende, el gobierno de Milay depende de la más volátil, de, digamos, del más volátil de los cimientos de un gobierno estable, que es la república. Maximiliano Agar, ¿cómo te vas? Robás, que es de este lado, es un placer. ¿Qué tal, Rob? Muy bien, te escuchaba y, bueno, claramente hablabas en principio de lo que representa la consolidación, ¿no?, de este gobierno a partir de algunos actos bien, parte de esta batalla cultural que todos conocemos y algunas cuestiones que surgen a partir, claramente, como vos decís, de esta debilidad institucional o la debilidad que tal vez tiene en el Parlamento y demás. Pero al mismo tiempo también me gustaría que me cuentes si este gobierno es lo que es, lo que vos bien definiste, por mérito propio, y cuánto de peso tiene, por un lado, ese mérito propio y, por el otro lado, una oposición donde claramente hay una incertidumbre dentro justamente de la oposición a la hora de elegir un líder concreto para enfrentar estos actos de gobierno, ¿no? Y cuando uno mira hacia el lado de la oposición claramente ve nombres y apellidos que están, bueno, vilipendiados por la opinión pública, algunos a punto de ser culpables de un montón de cuestiones, algunos que atrasan o que hace mucho tiempo y pareciera que atrasan sus ideas a partir de la cantidad de tiempo y de fracasos que han acumulado. Digo, ¿a qué se obedece este éxito que se contrapone a la debilidad clara que vos planteás del gobierno, no? Sí, en principio, el propio Javier Vilei es producto de este prestigio. Sería impensable el sentimiento de una figura sobre estas características si tuviésemos un sistema de partidos sólido como tenía en la Argentina hace muy poco tiempo y si tuviésemos una dirigencia política con niveles de apoyo pendulares. Bien, entonces, digo, la Argentina desde la vuelta de la democracia, con excepción del 2003, pero podría conocer un párrafo sobre lo que sucedió en el 2003, ha tenido un proceso pendular donde cuando afra casa, esta vez, y a la inversa. Y esto ha generado, digamos, un nivel de estabilidad que tienen pocos países en América Latina. Esto, con ley, se rompió. Y lo que ha sucedido es que, además, los actores políticos ya muy desprestigiados tampoco estaban acostumbrados a jugar un juego con nuevos actores. Entonces, lo que hay es un nivel de desorientación importante que lleva, primero, al deterioro de algunas fuerzas, de algunas figuras políticas que podrían haber surgido, digo, a la consolidación de figuras políticas que han sido relevantes durante los últimos 20 años, pero que signan el pasado de la Argentina, no necesariamente el futuro. Bien, que es el caso, por ejemplo, de la presidencia del Partido Justicialista por parte de Cristina Fernández de Kirchner, muestra que en ese espacio político no hay hoy figuras con el peso adecuado como para, digamos, tratar de enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, enfrentar la narrativa que ella genera, la narrativa política, ¿no? En el proyecto político de Cristina Kirchner. Y, del otro lado, lo que sucede es que lo que alguna vez se conoció como Juntos con el Cambio y hoy es el archipiélago de espacios diferenciados, ha perdido la base de sustentación que tenía originalmente que era la representación. Muchos de los ex-votantes de ese espacio político son hoy apoyan al gobierno de Milley, con lo cual tiene un dilema muy complejo que también dificulta el surgimiento de alguna nueva figura política porque no hay detrás de ese espacio político hoy una narrativa sólida diferente de la narrativa de Milley. Y ahí nos deja un breve, digamos, un breve espacio para lo que alguna vez se conoció como la anchabilidad del medio, que son espacios que en situaciones enormemente polarizadas o dinámicas enormemente polarizadas como la feria argentina intentan calar con un mensaje distinto que no sea de ninguno de estos dos que tenemos y ahí podría estar jugando todo este archipiélago que gira alrededor del cordobesismo que se intenta construir una alternativa diferente pero claro todavía en Santa Martí sacó seis puntos en las elecciones pasadas y todavía está en estado en millonario hay que ver si logra primero tomar cuerpo y segundo lograr hacer escuchar su voz ante voces tan crispadas y tan fuertes en las que se escucha actualmente de ambos lados de la nueva grieta de la cual ya el centro pasó a ser más que Cristina Fernández Vos sabés que te escuchaba y coincido completamente con esta movida cordobesa el cordobesismo que también está Randazzo por supuesto y otros hombres y mujeres que podrían llegar a ser interesantes en esta amplia avenida del medio pero claro pertenecen al justicialismo o sea se tendrían que abrir claramente al justicialismo porque lo ha captado Cristina claro a ver de todas maneras ellos ya no están en el partido justicialista en términos institucionales bien en ese contexto digamos vienen de ahí y hay que decir que la Argentina hasta ahora quienes han intentado su camino del centro ahora han fracasado doy dos ejemplos específicos uno es Pichetto digo hoy está claramente en un lugar de la grieta y el otro es Maza que terminó siendo candidato justamente con el apoyo de Cristina Fernández hasta ahora la Argentina no ha dado mucho espacio en estas últimas dos décadas para posiciones de centro que tengan posibilidades de llegar al poder pero claro ahora lo que ha sucedido es que ha llegado tampoco había llegado un tercer actor que no pertenece a los partidos tradicionales y aquí tenemos con lo cual como digo aquello que funcionó hacia atrás no necesariamente se va a repetir hacia adelante y en un sistema ante un hipotético en el caso de Mileri digamos estas otras opciones podrían tener contando también con el desprestigio que tiene Cristina Fernández de Kirchner en el amplio sector de la ciudadanía no juegan su ficha a que esta dinámica que está polarizada en algún momento termine y se abra un espacio para los moderados es una aposta política ¿no? y no podremos decir hoy si puede tener éxito más adelante porque va a depender también como digo tanto como le va el gobierno de Mileri como si el justicialismo con la presidencia que tiene Fernando de Kirchner es capaz de regenerarse o que sucede en el juego entre lo político y lo judicial que se viene muy en breve ahora Maximiliano quiero llevarte a otro extremo porque por supuesto es perfecto el análisis político ¿no? ¿qué tenemos en el tablero? bueno tenemos esto en la política hay esto hoy por hoy las fichas son estas más o menos este es el juego ahora según tu análisis ¿qué hay en la cabeza del ciudadano de la ciudadana de a pie de la gente que trabaja que se levanta temprano que se encuentra tarde vuelvo al comienzo de la charla ¿no? un país que ante determinadas circunstancias salía a la calle ¿no? enojado crispado bueno vos dirás no tienen referencias pero la pregunta es ¿no hay referencias políticas para salir a la calle? ¿o realmente la situación no es tan grave como quizás uno la puede llegar a ver en algunos sectores? quizás hay muchísima más esperanza en esos sectores ¿qué pasa por la cabeza de la gente? la gente hizo una apuesta digo la gente la mayoría no puedo hablar de la mayoría sí, 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 por supuesto la mayoría muy complejo pero hay un grupo ciudadano muy importante que decidió apostar por algo absolutamente desconocido con tal de no repetir las viejas y eso fue mi ley entonces ¿qué sucede en la actualidad? ¿qué cuestiones que afectan la ciudadanía? sí, pero también mi ley ha sido eficiente en generar una narrativa de futuro la política se trata de ofrecer futuro de ofrecer futuro y ha construido en el marco de esta guerra combatada cultural de la colonia Arnold un relato que consta de lo siguiente todo lo que se hizo en los últimos 80 años en el Taman Argentina fue una potencia antes lo que hicieron los entre comillas populismo en la esquina distributiva en la Argentina fue arreglar el proceso de crecimiento de la Argentina este es un gobierno que viene a cambiar todo eso de raíz y después de eso viene la Argentina deseada es media Argentina Greta y García es volver a esa Argentina que alguna vez fue potencia no se escucha la narrativa del gobierno funciona de esa manera y hay segmentos importantes de la ciudadanía que ante los los que perciben como los fracasos tanto de Juntos por el Cambio como sobre todo de Quiscerismo dice bueno hay que apostar contra esto hay que apostar a esto aún a pesar de que haya que atravesar una situación muy complicada y esto hace que no se generen los procesos de solidaridad ante grupos sociales que son afectados en algún momento pasó inicialmente con las universidades después de eso se se diluyó pasó sí un poquito más con los jubilados pero no ha habido un proceso en el cual haya encontrado la oposición o más bien el oficialismo se haya encontrado contra una pared donde el conjunto de la sociedad se oponga a algo de lo que genera un ejemplo tradicional aerolíneas argentinas digo lo que parecía un consenso hace no tantos meses respecto de que a la aerolínea bandera no se la toca bueno en virtud de virtudes propias y de efectos ajenos porque no hicieron nada los gremios aeronáuticos para lograr algún nivel de solidaridad en el resto de los grupos comienza a hacer posible lo que parecía que no había sido posible que era privatizar nada menos que un símbolo con marolíneas argentinas entonces me parece que ese es el espacio donde se pueden ir tomando el gobierno puede ir tomando medidas que afectan a ciertos segmentos ante la hipótesis que se confirma una y otra vez de que no serán otros segmentos que se solidaricen y salgan a las calles a protestar y esta es la dinámica que se viene donde no estábamos tal cual y ahora Maximiliano en este contexto digo también expresado o analizado ¿cuál es el enemigo político o el rival político del gobierno está en el gobierno mismo está en el PRO está en lo que representan los sindicalistas que claramente están perdiendo la batalla en la opinión pública porque claramente el gobierno en este sentido muestra lo que representa el sindicalismo en cuanto a la mafia a unas ideas un tanto retrógrados en esto de ofrecer futuro como vos decías bueno en la vuelta de la esquina nos gustó ¿no? están las elecciones del 2025 ¿cuál es el enemigo político del gobierno? ¿esta batalla son ellos algo que pueda surgir como bueno Villarruel el PRO que está ahí coqueteando o no? ¿por dónde puede surgir la oposición? porque si no vamos claramente a una hegemonía donde no sólo van a ganar porque no renuevan bancas sino porque van a ganar de verdad ¿no? yo no me apuraría a hablar de hegemonía de un gobierno tan débil me parece que me hubiera suceder una enorme cantidad de cosas para que se transformase en un gobierno hegemónico todavía está en modo supervivencia y construcción ¿no? hay un enemigo deseado digamos porque como la política siempre es al menos de dos uno tiene que elegir aquel rival digamos por decirlo en otros términos que le resulta más cómodo a Milay quien le resulta más cómodo es lo que es en su momento decir yo como casta y que podría estar personificado por críticas por los gremios o los gremialistas por los partidos políticos tradicionales etcétera ahora eso le sirve porque le permite dividir la sociedad y que del otro lado quede figura con más de un 60 o 70% de imagen negativa eso siempre sirve ahora si vos lo que preguntás es por dónde podría venir la debilidad del gobierno y bueno digo hay algunas cuestiones que tienen que ver con causas y la oposición no, no, más bien si la sociedad encontrar una causa que la englobe y que la ponga enfrente del gobierno de Javier Milay eso sería un problema grave porque requiere del apoyo de la opinión pública otro problema y que vos lo preguntabas ahí es que surja de adentro de ese espacio político que incluye hoy a las seguras que más miden en la Argentina que surja alguna diferencia que sea más pública y notoria podría ser de Roel podría ser de Roel ahora esto no parece que va a suceder en tanto y en cuanto el gobierno no se debilite en la opinión pública porque en ese contexto por ejemplo Villarreal que no es lo mismo que Milay si hay una cosa que no es torpe con lo cual de ninguna manera se permitiría si mantiene la cordura política confrontar con el gobierno de esta forma parte en tanto no sienta que este gobierno está atabriando y en ese sentido así podría ser digamos quien alude debilitar fuertemente al gobierno si el gobierno ya está un poco debilitado hoy no porque acuérdense que siempre pesa el recuerdo de Cobos y de lo que sucedió con Cobos al no medir adecuadamente los tiempos políticos terminó en un en un proceso de fuerte deterioro él mismo y terminó consolidando a quien había sido su compañera de fórmula y con los presidentes que tiene Fernández que es en su momento entonces ¿de dónde puede surgir la debilidad? bueno básicamente no leer adecuadamente en algún momento la opinión pública tocar como está haciendo de manera permanente fibras sensibles y que esta vez no le salga y que la ciudadanía salga a a manifestarse en contra y que a partir de eso surjan nuevos liderazgos creo que eso sería quizás lo más peligroso para el gobierno de Milley o las cuestiones con las cuales debería estar más atento si quiere seguir consolidando su poder Maximiliano sí quería cerrar sí te escucho ah no no perfecto pensé que quería cerrar el concepto te mando un abrazo enorme y te agradecemos enormemente esta charla claro muchas gracias siempre a disposición gracias 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 querido Maximiliano guiaré presidente de la asociación argentina de consultores políticos